Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si yo me vuelvo a enamorar Tendré cuidado al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me hable De verdad las puertas son La verdad, la verdad, la verdad Se me vengo, me vuelvo a dar Cuando ahí se traeré Pienso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Compré mi hijita a sonar Una sonrisa le daré De bienvenida al amor Si yo me vuelvo a enamorar Tendré cuidado al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me hable De verdad las puertas son La verdad, la verdad, la verdad Se me vengo, me vuelvo a dar Cuando ahí se los daré Pienso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar Compré mi hijita a sonar Una sonrisa le daré De bienvenida al amor ¡Vámonos! Y ahora sí ¡A ver! Estoy cansada de aguantar callada No digas para cuando yo llegue de madrugada No voy a trajarme Ni en casa quedarme Y cuando salga no comiences a llamarme Hoy me toca a mí Salir por la calle Tú siempre lo haces No me pidas que me pare Hoy me toca a mí Salir por la calle No me voy a quedar No, no Hoy me toca a mí Salir por la calle Siempre lo haces No me digas que me pare Hoy me toca a mí Salir por la calle No me voy a quedar No, no, no No, no, no Y se baila Con el marco ¡Ja! Apretadito Mami Baila la sonrisa Segura 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 Para PP ¡Gracias!